¿Alguien se ha claudio? Culminando el acto de FETSA, el jurado que participó en la evaluación de la tesis de Celeste Goldberg, va a comunicar el resultado final. Gracias. Entonces voy a leer el acto de defensa de la tesis de doctorado. Didier Basile del CIRAD, la doctora Lucila Bougalo de la Universidad de Rujuy y la doctora Aline Raimond de la Universidad de Picardy-Jules Verne. Miembros diseñados en el marco del convenio internacional de Cotutel entre la Universidad Paul-Valerie Montpellier y la Universidad Nacional de Rujuy para evaluar la defensa oral de la tesis de doctorado presentada por la doctoranda Goldberg-Celeste titulada Emergencia de un paradigma alternativo de desarrollo tecnológico para la agricultura familiar, maquinaria de post-cosecha de quinoa como bien común argentina. Hoy está evaluada la defensa oral de la tesis de Goldberg-Celeste y dirigida en la Universidad Paul-Valerie III Montpellier por la doctora Pascal Moiti Maissi y co-dirección del doctor Roberto Arnardo Cittadini y director por la co-titulación doctorada de la Universidad de Rujuy, doctor Claudio Guillermo Avilés. El jurado dictamina que la tesis presentada se aprueba por unanimidad con una calificación de distinguo nota nueve. Reconocer asimismo que la posición teórica y metodológica en el marco de una institución estatal de ciencia y desarrollo es de gran relevancia, ejemplar para futuros trabajos en estas líneas de investigación y desarrollo. Considera igualmente que el contenido del trabajo es su importe sustancial al campo de agricultura familiar y a la problematización de sentidos actuales, de comunidad y de la construcción de un común, lo que abre nuevas perspectivas al respecto. La tesis representa un aporte en cuenta a lo reflexivo de la metodología empleada desde la institución de ciencia y tecnología en la cual se enmarca el proyecto. Gracias, felicitaciones a Celeste. Felicitaciones. Felicitaciones. Aplausos que nos escuchamos. Bueno, nuevamente, gracias. En la introducción lo decía, muchas gracias realmente a todos ustedes, a Miriam, que no pudo estar, pero por el tiempo que se tomaron, realmente todo el trabajo que realizaron en este momento y en momentos anteriores también. Y me van a disculpar, pero tengo que agradecer, obviamente, a toda la gente que nos siguió por el canal de YouTube. Realmente un acompañamiento, una defensa de tesis pública con un montón de personas que la pudieron seguir, así que eso ya pone en valor parte de lo que ustedes acaban de señalar como comienzo de un proceso de divulgación. Bueno, realmente no puedo creer que estamos acá, cerrando esta etapa, y que, bueno, que valoro enormemente por todas las consideraciones, por todo el proceso. Me costó bastante contener la emoción con cada una de las palabras y las contribuciones que ustedes pidieron, que hicieron, y, bueno, nada, más que agradecimiento a mis Ires, a Pascal y Robert, que realmente me hicieron un soporte enorme en todo este proceso, y que fue no solo académico, sino también muy emotivo, ¿no? Con altos y bajos, como cualquier otro proceso. Así que, bueno, muchas gracias, soy de lágrima fácil, no quería dejar de agradecer a Norma Jarraca. Allá, Norma, gracias. Felicitaciones. Gracias, 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 gracias. Así es. Bueno, ya con estas palabras, de felicitaciones a Celeste, la verdad que para nosotros como carrera doctorada ha sido un honor tenerla a Celeste, muy buena, prestigio, digamos, para nuestra universidad, y ya tenemos doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Jucuy, y doctora en Sociología. Muy agradecidos con todos ustedes, y hasta aquí llegamos, finalizamos ya este acto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.